Hay una tenue llovizna en este momento en la ruta nacional número 9 a la altura del barrio Mariano Moreno, a la altura del barrio 28 de Septiembre en este momento porque, bueno, esto ha ido cambiando, es la variable del tiempo. Ahora, ¿por qué estoy en este lugar? Ustedes tienen al fondo un vehículo que ha protagonizado un hecho vial, ha quedado en esa posición porque el conductor perdió el control. Al parecer sería por una causa mecánica. Todo esto está en investigación en este momento. Hay personal de seguridad vial que está trabajando, personal de la comisaría de la zona también para realizar los trámites de rigor. Es importante que sepan que no hay personas heridas. En principio lo que se supo es que iba solo el conductor de este rodado y que a partir de esto, bueno, ha llegado el personal policial, se está haciendo el trámite del test de alcoholemia, que es de rigor en cualquier tipo de hecho vial que se registra en la provincia de Jujuy. Pero obviamente llama la atención cómo ha quedado este vehículo, en la posición en la que ha quedado. Tendría que ver con un desperfecto mecánico, la rueda totalmente dañada en el lado derecho de este rodado y ha quedado en posición invertida. Justo en el sentido que tiene la ruta es de norte a sur y ha quedado en posición invertida casi. Lo importante que se tiene que saber es que no hay personas heridas que en este momento se está trabajando para determinar las causas y lo que primero se hace justamente por parte del personal de seguridad vial es el test de alcoholemia. Según nos informaron algunos allegados a la persona involucrada en este hecho, él mismo se dirigía a trabajar en ese momento. Así que bueno, esto es lo que está pasando. Ruta Nacional número 9, sentido norte-sur, a la altura del barrio 28 de septiembre, muy cerca del barrio Cerro Las Rosas. Terrible, Fabi, la imagen que estábamos viendo. Preguntarte cómo está el conductor, si ya tiene el resultado también del test de alcoholemia, justo en una mañana, bastante complicada con la visibilidad, y da la sensación que el motor, el peso del motor, salvó en este caso de que no se vaya para el vacío que vemos ahí atrás. Exactamente, es una hipótesis lo que podemos plantear, que se salvó de caer a este pequeño barranco que hay en este sector, que está entre la ruta 9 y la colectora, y es importante que sepan que está ileso el conductor, por eso ahora le están haciendo el test de alcoholemia, así que en cualquier momento se va a saber ese resultado. Ahora, Fabi, el tema del tránsito está normal, ¿no? Vemos el auto a un costado, vemos la policía también, la gente de seguridad vial ahí a un costado, y el tránsito es normal. Se han colocado los conos correspondientes para que los automovilistas sepan que deben reducir la velocidad, pero sí se puede transitar por los dos carriles. Obviamente por el carril habitualmente conocido como el lento, se debe mermar la velocidad a esta altura debido a este hecho vial. Bueno, ahí podemos observar también que justamente amanecimos en la jornada de hoy viernes, con lluvia, con lluvias, la calle, la ruta en este caso, el asfalto está mojado, eso también puede complicar, o un auto no muy moderno, con las llantas, como podemos observar, en no muy buenas condiciones. Eso también para tener en cuenta, ¿no? Totalmente. La condición del vehículo. Sí, sí, claro, claro, sí, es verdad. Son factores que hay que tener en cuenta a la hora de que se produce un hecho vial, puede ser el tema esto de lo que el estado de los neumáticos no sea el adecuado para transitar, y bueno, el factor climático que incide, en este momento está aumentando la intensidad de esta llovizna en la capital de Jugella, así que es importante que el automovilista transite con tranquilidad, porque, bueno, hay que evitar justamente hechos viales durante esta jornada, no acelerar tanto, porque, bueno, las condiciones climáticas pueden jugar una mala pasada. Gracias.